A ver cariños, esta es una matazón. Buenas tardes, buenos días, buenos todos, alegrías. Dijiste a las 10, llegaste a la una, a la otra vez, me quedé. ¿Por qué me matas, carajo, eh? Ya estoy toda sudorosa, chingadera. ¿Por qué me haces esto? Para que trabaje. Ay, pero ¿por qué? Flaco, ¿por qué sufres con que quieres filtro todo el día, eh? No, para que se me ve bien la cara. Ay, Flaco, pues estás guapito. Estás guapito. Ay, bellecitas lindos. ¿Cómo va su día? Yo aquí sufriendo con 28,500 cosas importantísimas. Y todas tienen una fecha límite. Entonces estoy angustiada. Pero en unas estoy sufriendo cabrón. Muy, muy intenso. Entonces, mandar amor a la life. Mandar amor a la life. No, por favor, de verdad. Entonces, mandar luz y mandar amor a Lady T. No, no. A ver, estoy poniéndole... No te echas un pedo. A ver, le estoy poniendo este... Aquí hay público. Aquí te estamos viendo. Go, Javi. Go, Javi. Come on. Dale, dale. Tú puedes, carajo. A ver, trata de encontrar tu balance. Pega las piernas como al abdomen. Ándale, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Te dije. Ahora vete levantando. Busca tu balance en... Cabrón. Se va a cagar. 5, 6, 7, 3, vas. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Se va, tú puedes. Pero, pero levanta. A ver, no tenemos todo tu tiempo, cariño, ¿eh? A ver, ándale, vas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Qué te pasó? A ver, guys. Ahí vas. Ahí vas, 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 ahí vas. No te quedas colgando de afuera. A ver, vas, 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 vas. Vas, 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 vas. Vas, 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 vas. ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Juntan los pies! Vamos. No, así está fácil. Está fácil. No, qué fácil. Cero fácil. No. Órale, flaco, vas. Sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Dale, 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 dale. Ahí vas, 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 cabrón. ¿Qué se siente haberlo logrado? ¿Qué se siente? Ganaste, cabrón, ganaste. Bien, dale, dale. Dale. Aprieta, 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 aprieta. Baja, 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 quédate en plank. ¿Por qué es el show clown? ¿Por qué dices que los ojos se te hacen papuchos? ¿Por qué dices que se te hacen papujos? ¿Son papujos? No, nada. ¿Por qué dices que se hacen papujos? ¿Por qué dices que se hacen papujos?